muy buenas a todos gente que tal estáis volvemos al canal y esta vez os traigo laika h drogas blood e indica esa unción el summer game fest un motorvania como poner los propios creadores en steam de acuerdo para que pase un metro y van y ambientada en un mundo apocalíptico rollo western en un desierto de acuerdo muy parecido podría decir un poco de ambientación en rollo mad max y básicamente la diferencia de un metro y van y habitual es que vamos en una moto y parece ser que toda la acción y demás se desarrolla encima de ella de acuerdos ya supongo que podemos bajar de la moto pero toda la acción se centra en ir en moto recargar tenemos que hacer 360 grados en el aire para recargar y demás hay tiempo bala y parry ahora ahora lo veréis fue uno de los juegos que más llamó la atención como ya digo en el summer game fest de al menos de tema de inglés y pinta juegazo la verdad ya sólo con la música de la del menú que estaba escuchando me tiene ganado pero vamos a ver qué tal siempre que probar los juegos no antes de sacar conclusiones obviamente pero fijaos en el arte en el diseño de personajes y de escenario ya digo muy mal max todo mundo pues apocalíptico hay en mitad el desierto vamos con nuestra moto reventando a todos los enemigos hoy no habrá gracia del juego vale ha costado un poquito cuando todo está perdido pero me deja avanzar hacia la moto ahora mismo vale papi mamá mamá no llodes que los pájaros han crucificado a pochi con sus propias tripas sus propios intestinos no sus propias eso no puede ser el tío ya como me lo ha dicho la tripa de puch estaba toda abierta está tu tío todavía contigo se acaba de ir con su arma uff bueno con nuestra arma básicamente ve con la abuela está de vuelta pronto a la abuela está el tío ya como vale acelerar acelera con el éte vale y puedo girar para los totems estos parece con las calaveras y demás parece que son los puntos de guardado entiendo que si nos quedamos de la moto la palmamos balancea la moto con el joystick vale ahí está fijaos vale uy cuidado cuidado aquí hay que hacer un poco de un poco de parkour con la moto también un poquito de cross y de momento la mine totalmente de western con la música de fondo bueno la música en la ambientación lo tengo matalos a bueno tomado tiempo eso es exactamente lo que estoy intentando no hacer no podemos cargarnos los atodos malo vale sí que está con la abuela el niño ha llegado con la abuela vale perfecto uy uy hay que pillar potencia vale 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 confirmamos si te caes de la moto la palmas vale y volvemos aquí atrás a los puntos de los checkpoints por decirlo así son son esos totems eh pero me sorprende que no pueda ir para atrás no osea me refiero ahí por ejemplo si me quedo sin potencia para hacer toda la cuesta que cuidado aquí vale esto es un mini tutorial supongo para que nos acostumbremos un poco al perfecto vale vamos tranquilamente parece que solo hay rábanos plantados aquí vale se ha guardado esto no puedo girar para otro lado vale nos bajamos de la moto creo que no sé si me he bajado yo porque no puedo uy wow si pues lo han colgado así con las tripas si señor wow acabo de encontrar a puchi es eso verdad crucificado con sus propias tripas no quieras saberlo y jacob su walkie está apagado no hay señal de él vale pues aquí obviamente no podemos seguir eso sí que no podemos escalarlo con la moto está en vertical totalmente bueno y la palmo yo solo pero escúchame vale ah ahora ahora vale 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 con la x al cuadrado cambiamos la dirección de la moto ahora sí eso no me había saltado antes presiona y triángulo para interactuar con con las tumbas de huesos y apareces ahí después de morir vale aún hemos llegado al combate vamos aquí con la calma ok perfecto por ahí no podemos continuar vamos a seguir bajando que para frenar vale para no ir muy follado básicamente ya podemos ir rectos o vale no rectos no podemos ok tu madre me lo ha dicho vuelve ya el anciano jacob me necesita no podemos hacer enfadada a los pájaros ese es mi punto anciano los pájaros no se llaman pájaros literales entiendo que sí porque claro si nosotros somos parece que son todos animales del desierto tal vez los pájaros sean buitres o algo así no tendría sentido en la ambientación en la que está hecha el juego vale otro checkpoint y esto sí que es una carretera ya ah vale y cambia de dirección moviendo izquierdo de hecho vale vale sí vamos para arriba eso de abajo es un panal hostia o hostia casi me caigo otra vez sobre un barbudo no me he leído mucho la verdad vale el juego sí que en principio saldrá en lo que no está confirmado que va a salir en todos los idiomas por decirlo así en los típicos idiomas de europeos y demás simplemente que al ser una demo supongo que habrá ampliado el inglés obviamente para tener más más mercado por decirlo de alguna forma vamos a ver que tal está el combate que es lo que nos falta por ver de momento el juego pinta muy chulo ya veis que también es un poco complicado tenemos que mantener todo el rato el balance de la de la moto así que entiendo que es que complicará el tema cuando tengamos que hacer varias cosas a la vez mientras manejamos la moto mientras tengamos que disparar hacer par de los enemigos y demás mientras conducimos vale esto un un campamento militar está todo extremadamente silencioso no hay señal de nada no? exacto pero bien disparo vamos uff ok perfecto uy mucha sangre aquí cuidado he encontrado un regueo de sangre o por decirlo así que hay como los pájados de cualquier forma no es bueno no eh como suba ahí ahora vale nada por aquí seguimos subiendo bueno una gatelina ahí me hará genial aquí que tenemos perfecto perfecto wow lo he hecho bien en la primera no se ni como la verdad vale otro checkpoint aquí ah vale que si no lo mantiene del todo espéate no he interactuado con esto si no porque está encendido pero bueno por si acaso allá hay un baúl de estos y allá hay como piedra de minerales que eso parece que se puede romper más sangre tengo algo que decirte mata a esos pájados mamá como allá has oído eso? deja de jugar con mi mente mamá vale de momento no ha salido ningún enemigo cosa que me sorprende a ver nos están metiendo también en ambientación supongo con el tema del hijo con la abuela puede bloquear balas con con la moto ah vale o sea claro si no nos da a nosotros directamente que buena esos eran los pájados ¿no? básicamente son los enemigos vale bloqueamos la última bala uff buah supongo que está hecho un poco aposta para que las paremos todas y seguimos el camino bien cuidado aquí vale llegamos a otro checkpoint hay bastante checkpoint eso está bien a ver supongo que porque en cualquier momento se puede liar refleja las balas este es el parry aprieta cuadrado o x cuando una enemiga o cuando una bala esté cerca de ti para para reflectarla para reflejarla básicamente buenísima más cinco tripas es un un flip completo hacia adelante no parece para recargar la habilidad hacia abajo había otra cosa vamos a ir primero hacia abajo parece que con esto se puede interactuar pero aún no podemos así que vamos a seguir a ver me gustaría recargar la habilidad pero no tengo donde hacer un backflip esto es bueno un flip un backflip no un flip vale claro aquí tenía que haber recargado la habilidad para seguir avanzando ok ah y cuando mueres pierdes pierdes la moneda del juego que parece que son las tripas de los enemigos básicamente con eso lo he recargado ya no hay si tengo algún indicador que me diga que tengo la habilidad otra vez o no pero entiendo que sí no pues si la he hecho lo he hecho ¿no? que raro a lo mejor tengo que hacerlo justo ahí porque si todo ya a lo mejor tengo que hacerlo con esa piedra no lo sé o tengo que dar dos vueltas es que no me he fijado exactamente a ver no se me servirá para no tener que matar a este tío otra vez ahora ha salido la animación vale ok vale regueo de sangre llega al búnker quizás que Jacob está ahí tristemente a ver vamos premio por aquí a la izquierda vamos a recargar nuestra habilidad perfecto vale wow madre mía mata a todos buenísima voy a recargar la habilidad otra vez no sé si la he recargado o no la verdad diría que sí porque no me ha saltado la animación o sea que lo he hecho bien antes vale y ya estamos a punto de encontrarnos aquí con con la mandanga oh bueno se ha cargado a todo un búnker dentro del suelo poca broma Jacob te han disparado en la cabeza que coño has hecho nada he visto que habían matado a Puchi que lo hubiera puesto un ojo encima por decirlo así ¿no? si nunca hubiera salido del pueblo te diría culpable ¿no? estás muriendo le cortaron las orejas su lengua le arrancaron las uñas y se las clavaron en los ojos una por una que coño tío vámonos te llevaré a morir a casa han construido una máquina de guerra van a matar a tu gente laica parece que son la la carlin ¿no? son lo que han construido ¿dónde están? todo el camino abajo dame mi pistola bueno devuélveme mi pistola ¿no? básicamente y apaga bueno enciende tu walkie por el amor de dios mata los 100 pájaros rabiosos ¿no? ok tengo que subirme vale apunta con el joystick derecho y dispara con RT perfecto eh había como un tiempo bala si lo mantiene expulsado vale 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 pues al fin tenemos pistola let's go mantiene RT para entrar en el tiempo bala vale bueno lo he mantenido pero no sé por qué no ha entrado en el tiempo bala la verdad perfecto y recargamos bala haciendo un flip para detrás vale solo entramos en tiempo bala cuando cuando estamos cerca de un enemigo eh me he fijado bueno a este tío no lo saltamos vale vale no 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 tiene recargado la habilidad de parre he hecho el este para atrás pues me voy a liar mucho con esto eh así recargamos y así recargamos el parre ok buenísima vale guardamos y tenemos que seguir rectos no porque perfecto perfecto vale vale voy pillando un poquito el truco dispara los minerales y las cajas para pillar recursos ok vale que no se vaya eso es eso de ahí eso de ahí también es un recurso esa piedra ese vale hay que estar un poco pendiente de las cosas no hay un pollo uff no me ha dado de milagro vale me he quedado ahí pillado vale vamos para arriba recargamos ahí hay minerales piedra bueno vamos a pillarlo ya que estamos aquí que con esto no se caemos tengo que craftearnos cosas no se cuando en algún momento pero yo lo pillo todo totales gratis buenísima vale el parry es el punto rojo no me había dado cuenta hasta ahora porque soy idiota vale vamos a guardar aquí había un tío le hacemos parry perfecto no sé si tengo que matarlos a todos buenísimo tengo que recargar las dos el parry ok este es un cofre más grande rich metal trozo de metal metal de buena calidad vale más minerales uff le he disparado dos veces seguidas tengo que recargar el parry buah mierda oye esto que cago en la miel no esto también no ni tengo que matarlos a todos como ponía que la misión era matar a los 100 pero bueno yo entiendo que es un poco una forma de hablar vale no sé si puedo llegar de ese cofre de alguna forma así aquí donde le da esto básicamente oye soy idiota en serio mira que falla de ese disparo también oh estoy cogiendo todo esto como por cogerlo un poco porque realmente tengo que pillarle un poquito más el truquillo ya lo de cambiar de claro y esto se queda bloqueado no se me ha quedado toda la madera aunque bueno supongo que no 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 quiero bajar a un tío vale bueno mejor para mí vale vale así no porque muerto y cernicia todo ok eso también está bien saberlo ah vale esto es de los de los grandes mineral de los buenos recupero mis tripas a los dark souls no decimos ah y vuelven a aparecer los enemigos también es bueno saberlo y cuando mueres se reparece todo vale ok y aquí ya guardamos espada abajo vamos allá nueva zona vale más recursos un montón de recursos pero no sé si si repara algo de momento pero bueno yo lo voy pillando todo buen parry sí señor tengo dudas de para qué camino ir la verdad no ah vale que eso era el vacío ok joder que mala suerte justo donde dudo no hay más camino por abajo vale vamos a recargar aquí no me complico la vida vamos allá buen parry buenísima buenísima vamos a recargar oh vámonos ahí está yo da que le doy al de arriba no dime que está volviendo jacob jacob ha encontrado un arma de guerra tengo que romperla primero no pero me deja ir por aquí y no sé y no sé ahí con qué me he muerto la verdad qué clase de laboratorio es este hostia no puedo volver para atrás cuando pasara ahí o cómo ah vale que el totem clave el totem me recarga los disparos y demás o sea que ahora puedo venir aquí ah pues no no me recarga lo que me recarga es la muerte modir me recarga vale los nabos no me dan nada parece que no es con la pistola con lo que hay que por cierto puedo dispararle más a la máquina no se ha roto ni nada a lo mejor puedo seguir disparándole pero no vamos a pasar no me apetece recargar ah mierda creo que tenía el parrio otra vez no lo había recargado bien no me esperaba a otro día ahí más aún vale me ha ido apudadísimo vale antes de irnos en el ascensor que están buscando bueno que están investigando mejor dicho a ver pues parece que es por aquí vamos a ver espero que eso no haga que reparejar los enemigos la verdad esto no funciona no esto solo va hacia arriba pero la máquina está hacia abajo vale 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 guardar no hace que reivan los enemigos simplemente es la muerte lo que hace que revivan eso está bien saberlo podemos limpiar una zona y guardar para que no aparezcan y así en principio vale parece que se podía seguir recto por abajo guau guau cuatro tíos ahí madre mía que locura aquí tengo que recargar me he liado mucho y encima con el color rojo no distingo en en qué posición estoy la verdad así que he caído bien vale gg vale vale perfecto keep out ah vale pillo lo que voy aquí ya no me había dado cuenta vale vamos a pillar recarga y ahora pillaremos el parry cuando podamos y entramos aquí a un almacén y esto parece un jefe hay que matarlos a todos para que cosa que estén experimentando los sacaré de aquí vale o sea ahora hay que matarlos a todos ¿eh? muy guay o sea Vale, lo estamos haciendo bien, no me lo creo, de momento. Buena, esto era la maquina de guerra, ya como el recuerdo del chico este, de Jacob, ¿verdad? Como que lo hemos vengado, por decirlo de alguna forma. La maquina está muerta, ¿qué tal vas tú? No muy bien, aguanta, voy a volver sobre mis pasos, no puedes. El único camino es un ascensor gigante que hemos visto antes, ¿no? Pero podemos ir hacia arriba. Bueno, pues GG, primer jefe y todo. La pregunta es, ¿por dónde salimos ahora? Me acabo de suicidar porque soy bobo. Vale, había que salirse por aquí. Yo también a veces. Vale, pues simplemente volver, ¿no? Sí, porque por ahí camino, o sea, no podemos ir por allí. Tenemos que volver a este ascensor, ¿no? Lo que hemos visto antes, básicamente. Quizás la única pega que le veo así es con el tema de, por ejemplo, con este jefe y demás. Cuando se alejan mucho con el tema de que estás lleno de sangre y demás, no se distingue muy bien la posición en la que estás en la moto. Hay que controlar muy bien el tema de las caídas, dependiendo en qué momento es. Quizás es lo único que de momento... More Hungry Pigs. ¿Qué coño, tío? ¡Hala! Ya estamos aquí, amigo. ¿Y cómo hablo con él? ¿Puedo bajar de la moto? Ah, vale, que tenía que alejarme. Jacob... No sé. Jacob, mírame. ¿Puedes oírme? ¿Quién jugará con Bupi ahora? No cierre los ojos, Jacob, ¿no? No... 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 No te vas a hablar... No me estoy confiando till día. No me hagan detenido... No me siento asistir de 많이obreados. No sé, pero me siento así como bien. Dudo, puedes ir a la moto, pero te llevaré a casa igualmente. Estaré el porño. Nunca compre que podía, cuando hablaba de que podías encargarte de la muerte. Es muy injusto perderte aquí. Al final la muerte pone a cada uno en su lugar. Bueno, en el mismo sitio, no a mí. ¿Qué pasa ahora? ¿Tú conociste a Puchi por un momento? Pues te voy a afortunado. Ahora estoy muerto, ¿tienes envidia? Siempre. ¿Sabes qué? Lo tengo. La música increíble. Puchi estaba muerto, yo estoy muerto. Pero al menos no estoy dejando a mi hijo en esta mierda de mundo. Hostia, que cabrón, eso es duro. Buah, la música, chaval. Me recuerda muchísimo a Death Stranding, la verdad. Supongo que al final iniciaremos una revolución contra los pájaros, ¿no? Básicamente, ¿eh? Que están aniquilando todo lo que haya a su paso. Y espero que la canción tenga copyright, la verdad. Que sea del juego, que le hayan hecha puesta para el juego. Que tiene pinta, la verdad. El estudio, pues bueno, por la gente que está apareciendo, entiendo que es español. Luego busca la información. Se acaba aquí la demo. No tiene la remake. No tiene laNow Γ persecuted. ¡Uy, la infinidad! No tiene la nuevaείísima. No tiene la misma. No tiene la nueva bits. No tiene la misma duda. No tiene la misma. No tiene la misma. No tiene la misma... No tiene la misma. No, deja. Que los espíritus sean bienvenidos en nuestros dominios. Siendo un buen viaje, hermano Jacob. Eres amable y pacifista. Pero los páginos han ido demasiado lejos. No importa lo pequeños que somos. Si ellos golpean, nosotros golpeamos de nuevo. Desde esta noche estamos en guerra. Sí señor, bien dicho, bien hablado. Claro, ya pensaba que a lo mejor hacía una tribu así pequeñita en un pueblito pequeño. Estaríamos a salvo de... De los pájados, pero no es así. Llevamos con nuestro hijo como nos sigue, qué gracioso. Tenemos que subir por las escaleras, no, no se puede, ¿no? Esto que es la casa del chamán, ¿no? Esto es típico. Ah, es nuestra casa de Maya, que es la abuela. La abuela es la chamana del grupo, qué bueno. Más dos velas, menos cuatro de cera, vale. Con la cera hacemos velas, que no sé para qué sirven. ¿Por qué no lo has traído aquí contigo? Está ocupado. La mierda. Me estás castigando otra vez. Deja de jugar con su cabeza. Alguien lo tiene que preparar para su futuro. Es muy joven. Ella no es como tus hijos anteriores, por decirlo de alguna forma. No te atrevas. Ella es como tú. He perdido mi sangre. El poder de la moto. El olor de la pólvora. Bendecida por las cenizas de nuestro... Of all kind. No sé exactamente qué quería decir con esa frase hecha. All in speed. Lleva esto al herredo Para hacer una nueva arma Para protegernos, vale Ya veremos Oh, una receta para la escopeta Soy Soy El herredo Vale Where we are alive ¿Quieres esta de aquí? ¿Quieres aquí el herredo? Ah, esta es nuestra casa, ¿no? Por la música y todo lo deduzco Hablamos con nuestro hijo Bueno, con nuestra hija ¿Estás bien? Dame una pistola Bueno, un arma Vamos a encontrar el cuerpo de Puchi Y matar a esos asquerosos pájaros, ¿no? Pero mamá Quiero hacerlo Quiero hacerlo Quiero decir Aulla Pupi Pupi Hija de Laika Mieta de Maya la marca de honor por un instante el lleva de flores está seguro necesitamos las mejores flores pues encontrar flores en el desierto va a ser complicada ajear glace flower y aquí descansamos y dormimos con secundarias no tenía una exclamación azuela en la cabeza entiendo que son misiones secundarias que nos manda la gente una mezcla entre rpg y metroidvania y demás laica cariño casi ha acabado por decirlo así en la tumba no de jacob para el recipiente para la ceniza de jacob te veré en breves oh y este personaje qué especie eres colega no puedo hablar con él porque me he subido en la moto creo que la acción pues yo pensaba que después del jefe se acabaría la la demonía estos son todos secundarias a lo mejor el perro loco una tormenta de muertes acerca lo que significa que todos vamos a morir estamos malditos bueno no le falta razón alfredo he estado pensando triste necesitamos a un nuevo serif para exponer al traidor y exigir justicia déjame pensar tú yo necesito aprender del mejor y sólo tú puedes ayudarme no soy la mejor sólo está familiar con la literatura clásica del oeste de los duelistas por supuesto cariño están puestas en la vasija vale y los antiguos de gran valor gran precio por los mercaderes por la importancia histórica y la importancia histórica miramos vale miramos un libro de del oeste un libro de literatura clásica ok está en las cenizas listas por supuesto cariño están puestas en la vasija vale tenemos que llevar las cenizas con los otros también vale esto es para guardar y algo más que podemos visitar ¿eh? ¿que leches? parece un tejón de estos ¿no? no sé lo que exactamente son no está sucio es un ecosistema de nutrientes joder un racoon ¿no? del desierto que diríamos vale pues vamos a dejarlo por aquí ya la demo no está completa pero tampoco creo que haya mucho más y no me quiero spoilear tampoco demasiado este juego tiene pinta de que va a ser compra día 1 está muy chulo me encanta lo que he visto y lo que he jugado tanto a nivel de arte a nivel de de música eh la ambientación eh la jugabilidad con el tema del parry con el tema del del bullet time pinta a juegazo también junto con el Sea of Stars de lo mejorcito por no decir lo mejor que he estado probando de de las demos de este Next Fest y no hay mucho más que decir a mi el juego me ha flipado no me voy a acabar la demo ya digo para no spoilearme mucho no ver las misiones secundarias y demás hemos tenido incluso un jefecillo para ver un poco como pueden fusionar jefes con la mecánica del juego y la verdad que de momento bastante bien y nada más eh investigaré sobre el estudio porque viendo los nombres ya digo parece que es un estudio español o sea que quiero echarle un vistazo y nada más por aquí por el episodio de hoy eh muchísimas gracias por la apoyada del canal puede estar siempre en los vídeos un like se agradece muchísimo ayuda a canales pequeñitos como los míos un montón y hasta la siguiente demo nos vemos chao chao e y y y Gracias por ver el video.